Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diamondium desde RPG Maker para continuar por aquí con el desarrollo de Diamondium y al mismo tiempo ir metiendo algunos tutoriales explicativos Sabéis que el juego este lo que pretendo es ir desarrollando, o sea que voy a ir un poco como intentando en la medida de lo posible avanzar todo lo que pueda pero al mismo tiempo iré haciendo parones para poder explicaros algunas cosas En este caso concreto lo que quiero es haceros un pequeño tutorial sobre el funcionamiento de los tilesets Si visteis el directo os daréis cuenta que del directo ahora ha cambiado mucho lo que es la textura esta central ¿Por qué ha cambiado esa textura central? Bueno pues porque he estado trabajando un poco lo que es la textura que en concreto esta es la de lados, para que lo entendáis y he estado viendo un poco como iba a trabajar el tema este Bueno, he hecho una pequeña cuadrícula para que podáis entender lo que pasa en una textura cuando nosotros la cargamos Para eso lo que he hecho ha sido crearme esta cuadrícula mágica que es un puto caos así vista pero creo que os va a venir bastante bien para poder entender cada uno de los distintos elementos Importante, esto de aquí aunque le he puesto números realmente nos va a dar igual Quiero enseñaros como funcionan las texturas a nivel de diseño Esta primera parte, este recuadro que coincidiría con este recuadro azul, esta primera que aparece en todas es la textura que va a aparecer en realidad aquí en este iconito simplemente Esto no es una textura autogenerada, esto es simplemente este primer eslabón que es el que va a mostrar cuando nosotros queremos dibujar esta textura en concreto que sería la verde Pero luego después a la hora de componer estos cuadrados esto hace otras cosas Como sabéis hay dos tipos de texturas, digamos dentro de RPG Maker Que tenemos las texturas que son fijas, como pudiera ser por ejemplo esta Que como veis no hay ningún tipo de variación en el dibujo pinche donde pinche Y que es el mismo tipo de textura que hemos utilizado para crear esto Que serían los bordecitos estos de por aquí de los árboles Y al mismo tiempo tenemos otro tipo de textura que es una textura autogenerada Que pueda ser por ejemplo la que hace en los lagos Yo tengo una estructura básica y esta conforme yo voy haciendo clic Lo que va haciendo es ir generándome una forma, ¿vale? Y esta forma se genera de una forma muy concreta ¿Cuál es esa forma? Muy sencillo, vamos a verlo Lo primero de todo que voy a hacer va a ser dejar esto tal que así, ¿vale? Con una textura genérica para que lo podáis ver Y voy a cargar la textura que he generado, ¿vale? La textura con los numeritos, importante Vamos a guardar esto Vamos a cargarla en RPG Maker Y ahora una vez que la tengamos cargada Vamos a empezar a estudiar el funcionamiento Veis que ahora ya aparecen por aquí un montonazo de números y un montonazo de cosas ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo RPG Maker lo que hace es coger cuadrados dentro de la textura que nosotros le estamos planteando, ¿vale? En nuestro caso nosotros tenemos ahora mismo nuestra textura que sería esta de aquí, ¿vale? Y cuando nosotros ponemos una textura normal diréis Bueno, esto va a coger lo que es la textura de arriba a la derecha Es decir, esta de aquí Pero como veis lo que está haciendo es una textura amarilla O sea, está cogiendo los cuadrados amarillos ¿Cuáles son los cuadrados amarillos? Los cuadrados externos de la textura O sea, cuando él va a hacer una textura genérica, ¿vale? O sea, una textura en la que simplemente se va a ver un cuadrado sin estar añadido a otro, etcétera, etcétera Va a coger los bordes exteriores ¿Me seguís? ¿No? Bien ¿Qué es lo que ocurre cuando yo tengo dos adyacentes? Cuando tengo dos adyacentes, ahora lo que va a hacer va a ser las partes externas, ¿vale? De este cuadrado Son las que va a dejar con el bordecito, el amarillo, ¿vale? Es decir, está cogiendo el 1 y el 3 y el 2 y el 4 Y al mismo tiempo está cogiendo las texturas rojas de dentro El 1, el 3 y el 2 y el 4 Como veis, hasta aquí va todo bastante fácil Ya sabemos que cuando hace una textura de una parte externa Lo que está haciendo es coger las partes verdes, esta y esta Y está cogiendo al mismo tiempo las partes internas Para rellenar lo que son las partes que coinciden entre las dos texturas, ¿vale? Las partes rojas, que serían estas y estas, ¿bien? ¿Qué es lo que ocurre cuando esto tiene una textura por arriba también, ¿vale? Veis que ahora ha hecho aquí como una comunión Bueno, en ese momento es cuando esto empieza a rellenar con más factores En nuestro caso está cogiendo además estos verdes de aquí Que deberían ser azules, pero bueno, por la mezcla de colores son verdes Bueno, tenemos que esta textura de aquí que coincide con esta no cambia Y que esta de aquí lo que va a hacer va a ser coger el 1 y el 2 y el 1 y el 2 Es decir, está cogiendo los verdes de abajo Amarillos por arriba, verdes por abajo Amarillos por arriba, verdes por abajo Y esto está haciendo amarillos por fuera, rojos por dentro Amarillos por fuera, rojos por dentro Pero esta textura de aquí que coincide con estas Hace aquí un popurrí de puta madre ¿Cuál es el popurrí ese? Muy sencillo La parte más externa de la textura Está cogiendo la externa del todo Que sería esta de aquí Si el cuadrado fuera por la izquierda en lugar de por la derecha Pues me metería la textura 3 Es decir, si yo ahora mismo tuviera Vamos a hacerlo al contrario, ¿vale? Vamos a hacer esto Y ahora vamos a hacer textura por aquí Textura por aquí y textura por aquí ¿Vale? Veis que ahora coge como lado externo el 3 Este de aquí Y está haciendo una comunión de este trocito aquí De este trocito aquí Coño Y de este trocito de aquí Y las partes externas las está cogiendo con este trozo aquí Y las está cogiendo con este trocito de aquí Del 2-2 Es un lío, lo sé Pero quiero que visualmente, de alguna forma Lo veáis para que podáis entender cómo funcionan las texturas Ese cuadradito que hay ahí Veis que es el cuadradito rosa, ¿vale? Ese cuadradito rosa ya sí es este cuadrado aquí arriba Y de esa forma es como va generando las texturas ¿Qué es lo que ocurre? Que a la hora de nosotros poder diseñar una textura Tener en cuenta todos estos factores puede ser un poco caótico, ¿vale? O sea, puede que en algún momento dado Pues nos dé una embolia de puta madre Entonces, quiero que entendáis cómo funciona Cómo hace esa unión de cosas De tal forma que en un momento dado Cuando vosotros diseñáis vuestra textura Seáis capaces de identificar en cada punto Qué es lo que está pintando, ¿vale? Podéis coger ese mismo esquema que os acabo de plantear E intentar sacarlo a partir de ahí De esa forma, nosotros ahora mismo podemos coger Cargar esta textura Y ver cosas que no nos gustan Por ejemplo, esto con esto Como que no me gusta, ¿vale? O sea, no me gusta esta forma que está haciendo aquí Porque se ve como muy desigual Y de pronto aquí todo como muy pegado, etcétera, etcétera ¿Para eso qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar nuestra textura Y vamos a ver qué es Cuáles son los elementos que se están cargando ahí Cogemos nuestro generador O nuestra plantilla Por decirlo de alguna forma Nos vamos a venir aquí Vamos a cargar la plantilla Y vamos a ver cuáles son los tonos Que se están cargando en esta parte de aquí ¿Vale? Tenemos que es 3-1, 3-1, 3-1 ¿Vale? O sea, es la mezcla del 3 y el 1 Lo que no me gusta La mezcla del 3 y el 1 El 3 arriba, el 1 abajo Eso es lo que no me está gustando Como está quedando Vale, pues vamos a ver Qué es lo que podemos hacer aquí Sabiendo ya que son estas dos texturas Las que se están cargando Vamos a verlo Primero de todo Está generando como un bordecito amarillo Por la parte izquierda ¿Vale? Vamos a cargarlo Para que lo podamos ver sin textura Y podamos entenderlo mejor Esto vamos a exportarlo Tal que así Vamos a importarlo De nuevo Y ahora lo podemos ver ¿Vale? Tenemos Que esto genera como un bordecito Por la izquierda Y luego después Aparte esta de aquí Tampoco coincide exactamente el tono Con lo que me deja ahí Unas marcas como un poco feas ¿Vale? Vamos a verlo Esta de aquí Hemos dicho que Por la izquierda Hace como formita chunga Venga Pues vamos a coger Este tono Que es un poquito más verde Vamos a venirnos aquí He creado una capa encima ¿Vale? Como veis He estado limpiando simplemente Sobre esa capa Y ahora vamos a coger Y vamos a suavizar un poco todo esto Voy a hacerlo con Con el pincelico ¿Vale? Esto sería como Lo más sencillo Que sería simplemente coger Y eliminar Hostia Espérate Que me ha clicado Donde no quería Y limpiar simplemente Por aquí un poco Pero luego después Aparte hemos visto Que ha cogido también La otra parte externa Es decir Ha hecho el 3-1 Y por el otro lado Está haciendo el 2-4 Es decir Esta parte de aquí También la está cogiendo Y ese 2-4 Tiene como una diferencia De tono De uno a otro Que la podemos Apreciar Muy levemente De aquí a aquí ¿Vale? Muy, muy levemente Esto aquí está Como más clarito Esto está Como más oscuro Así que lo que vamos a hacer Va a ser Intentar Equilibrar todo A un mismo tono En la medida De lo posible Intentando que todo esto Se vea más o menos Más o menos igual Vale Vamos a ver Que tal ha resultado esto Porque realmente Lo que he hecho Si os fijáis No es crear nada O sea No estoy creando un patrón Ni nada por decirlo Lo que estoy haciendo Es eliminar colores Que no me gustan Como quedan ¿Vale? Y de hecho No sé si es que No he exportado Algo no he hecho O algo no ha funcionado Como yo quería Porque se lo ha pasado Por el forro De los cojones ¿Vale? Ahora está ya Como un poquito más suave Esta Pero la parte de la derecha Sigue teniendo Un contraste brutal De tonos O por lo menos Visualmente Se ve como muy brutal A ver Serían estas dos El cuatro Se está viendo arriba El dos Se está viendo abajo O sea que Tiene que estar por aquí El corte Más o menos Vamos a intentar darle A ver si somos capaces Un poco más de unidad Por aquí En las tonalidades De otra forma que Los puntos a los que coinciden Se vean un poco más homogéneos Vamos a verlo Ya a ver si hemos conseguido Limpiar un poquito Lo que es ese tono Básicamente ya os digo Lo que estoy haciendo Es rebajar tonos Para evitar cortes Al conseguir Veis Ya está mucho mejor Al conseguir esa homogeneización Del tono Pues gana mucho Y ahora Lo siguiente que vamos a hacer Es como esto y esto Coinciden Vale O sea justo Tengo piedras aquí Tengo piedras aquí Lo que vamos a hacer Va a ser esta piedra Llevárnosla A otro lado La vamos a llevar por ejemplo A ver si puedo hacerlo Vale Vamos a llevárnosla Aquí por ejemplo Vale Tal que por aquí Vamos a verlo Ahí Y esta piedra aquí La vamos a tapar Para que no me coincidan Tantas piedras Vale Y esta piedra aquí Pues forme parte De un nuevo universo mágico Que es el que nos interesa Que coja Por otro lado También textura de piedras No que únicamente Tengamos una textura de piedras Tataratatam Pam Ya tenemos menos piedras ahí Y ahora hemos ganado piedras por aquí Pero como veis Estas piedras se siguen viendo Una, otra, otra, otra Y queda como muy lineal Y como muy No sé Poco chusta ¿Verdad? Queda ahí No sé Se ve como demasiado simétrico Esa es la parte Que a mí no me gusta normalmente Del texturizado ¿Vale? Entonces Esta piedra que hemos utilizado aquí Que se ve ahora Aquí en repetición No me termina de convencer ¿Veis? Porque ahora mismo Se ve En cuanto yo pongo esto como común Veis que se ve siempre esta esquina de aquí Con esa piedra Eso es un problema Porque visualmente se va a ver siempre igual Y eso es por el hecho de que Ahora mismo Esta piedra solamente existe En este punto aquí Tendríamos que hacer Que esa misma piedra Que ahora mismo está ahí Este en más puntos De tal forma que nos Nos elimine un poco Esa sensación De simetría Es decir Vamos a meter por aquí Otra piedrecita Vamos a meter Otra piedrecita Por ejemplo En esta de aquí Vamos a meter Otra piedrecita Por ejemplo Aquí Vamos a meter Otra piedrecita Por aquí No sé si me seguís un poco Lo que quiero hacer ¿Vale? Lo que quiero es De alguna forma Cargarme esa sensación De simetría A base de crear Más elementos Visuales En pantalla De tal forma Que no podemos fijar La vista En un único punto Sino que tengamos Que fijarla en varios Y no quiero Generar una textura Que sea simétrica O sea Quiero de alguna forma Conseguir que esto Sea un poco diferente Ahora mismo Lo único que quiero Son las posiciones Lo siguiente que podemos hacer Es generar piedras De distintos tamaños Y con distintas formas Porque ahora mismo Por ejemplo Pues esto Lo ponga donde lo ponga Siempre va a quedar Bastante igual ¿Vale? O sea Por cercanía Y por posición Etcétera Siempre va a quedar Bastante similar Pero podemos intentar Jugar un poco Con lo que son Las posiciones De esas piedras Para ver si Si generamos Una textura agraciada Es posible que alguna De estas se me corte ¿Vale? Porque no he creado Subdivisiones Y debería de crearlas Voy a ponerlas en un momento Y así vemos Cada una por donde va Guías y cuadrículas Le vamos a decir Que las subdivisiones Me las haga a 24 ¿Vale? No Amigo Que has creado Espérate Le he dicho 24 Pero creo que Creo que ha hecho Lo que le apetecía Subdivisiones 2 Ahora sí Vale Perfecto ¿Vale? Ahora sí ya podemos ver Que ahora mismo Por ejemplo esta Pues se me ha metido Un poco la otra textura Y habría que moverla Esto lo podríamos Traer por acá Esta la podríamos Subir un poco más Ponerla por ejemplo Por aquí Esta la podríamos Bajar Esta la podríamos Poner más centrada A lo mejor ¿Veis? Y con esto Podemos ir viendo un poco Como va quedando ¿Qué es lo que ocurre? Que tampoco podemos poner Mucho de todo Porque si no Puede darse el caso De que en un momento dado Se vea muy simétrico O muy recargado De alguna forma Así que Con cuidadito Vamos a colocar ¿Veis? Ahora tenemos piedras Y aunque sigue teniendo Ese aspecto un poco Evidentemente En el momento en que se repite La textura Vemos por aquí Que va siendo todo Como muy igual Pero Digamos que Visualmente Genera Otra Otra sensación Ahora mismo aquí Si pongo todo Con esta textura Evidentemente La sensación que da Es de De textura Puramente dicho O sea Aquí estoy viendo Una textura No estoy viendo Otra cosa Lo que pasa Que luego Después de esto Pues ya sabéis Que hay que Hay que meterle Más cositas Por encima ¿Vale? Para que Bueno pues Haya por aquí Como un pequeño Paz O algo Entonces Vamos a conseguir Romper siempre Un poco Esa sensación De textura General ¿Veis? Ahora ya esto Pues está como más Menos uniforme ¿Vale? Por decirlo de alguna forma ¿Vale? Por aquí le podríamos poner Incluso un poquito De césped Este guarro Que he hecho Porque mira que es feo El hijo de puta Ese hay que hacerlo de nuevo Pero bueno Me entendéis un poco Lo que es la mecánica ¿No? Lo que queremos hacer Y con esto bueno Pues podemos Ir jugando Con nuestras texturas Esta La unión de estas texturas No me gusta la mierda Sobra que hacer un poco Con parallax o algo E incluso Pues por aquí Pues podemos Coger que cree Algunos Algunos champiñones Y algunas cosas Que creo que están por aquí Mis champiñones Where are you My little friends Ya no sé Cuáles son los míos Tío ¿Son estos? No ¿Verdad? Estos son genéricos De RPG Maker Os juro que hice Champiñones En su día ¿Vale? A lo mejor es que A lo mejor es que no No lo he cargado O está Está en otro panel Que no estoy viendo Porque Soy imbécil O algo A ver No sé Dónde están Pero bueno Le podríamos meter Flores de estas genéricas ¿Vale? Para que nos hagamos Un poco idea Y con esto Ir adornando Nuestro escenario O bien Meterle todos Esos elementos Por parallax Que también es otra opción Pero vamos Creo que con esto Ha quedado un poco claro El cómo funciona El generador Bueno Generador de tileset No es exactamente Un generador Sino La forma que tienen Los tilesets De mostrarse En nuestra pantalla ¿Vale? Esto de aquí Por aquí Ahí Esta textura Hay que corregirla ¿Vale? Porque baja mucho ¿Veis? Eso lo podemos hacer En un momento Ahora que Ahora que podemos Porque lo tengo aquí Vamos a A mostrarnos Lo que es la continuación De esta Vamos a hacerla como Continuación Esto tendría que ser Para que tenga sentido Así ¿Vale? Para que esto tuviera sentido Tiene que estar al mismo nivel Y esta de aquí Subir un poco ¿Vale? Así que vamos a coger Sobre esta Vamos a empezar primero Con esta de aquí Fuera Para darle La forma Y estos son Correciones de texturas Que Como os dije en el directo Pues tampoco Quería entrar mucho De momento en ello Mucho ¿Vale? Pero que es necesario O sea Inevitablemente Vamos a tener que hacerlo Así que Me da igual hacerlo Mientras que os explico Otras cosas Que hacerlo Que hacerlo En En otro video O mientras que os estoy Haciendo un directo Me da igual El caso es que lo tengo que hacer Así que Lo vamos Arreglando La de abajo La textura de abajo Si que coincide bien Pero la textura de arriba La verdad que me había quedado Como no la he utilizado La textura de arriba No sabía ni como estaba Quiero cargarla 5 Please Ahí Aplica ¿Vale? Ya tiene más sentido esto No obstante No me gusta El pico este que genera ¿Vale? Veis que ahí al principio En lo que es la unión Aquí este pico Como que está más alto Que lo otro ¿Vale? Entonces Vamos a intentar Bajarlo un poco Para que no esté tan alto Y que tenga un poco más de sentido Ahí Y esto por aquí Así un poco Va a quedar como muy Muy plana Pero bueno Podemos siempre Darle por aquí Un poquito más de De forma Porque a fin de cuentas Todo esto es una textura única O sea Lo importante es que Las partes Digamos más Más externas Coincidan Porque son las que van a hacer Que en un momento dado Esta textura Tenga un puto sentido Cosa que ahora mismo no tenía Vale Digamos que lo más complicado Es conseguir el texturizado Con las otras Pero yo que sé Poco a poco ¿Veis? Ya tiene más sentido Y ahora lo que me gustaría Es que esto Pues no se viera Ese corte ¿Veis? Que tiene como corte Pues simplemente Vamos a Coger Ir eliminando Un poco ese corte Porque Esta textura de aquí En comparación Con este tono de aquí Es demasiado potente Así que Vamos a Quitarlo un poco Espérate Que he perdido el tono That Tono Please Vale Vamos a quitarlo un poco Creo Creo de hecho Si Que hasta cierto punto Simplemente Un poco como por aquí Fuera Vamos a verlo A ver si simplemente Con esto Se ha corregido ¿Vale? Vamos a Vamos a verlo O a lo mejor No vale Porque No se si a lo mejor Lo he aclarado mucho O lo he oscurecido Eh Ahí Nah Todavía se sigue viendo Vamos a Hacer una cosa Que es bastante Bastante productivo Que es el tema De traerme aquí esto Y directamente Ver Que puto tono Es el que Quiero Porque No se ve Ahí Perfecto Vamos a sacarnos esto de aquí Y vamos a quedarnos solamente con esto Ahí Perfecto Vale El tono que yo quiero Es Este de aquí Vale Aguanta Que te has puesto a pintar Donde no es Aquí Ese es el tono que yo quiero Para que no se vea Ese corte feo A ver si lo Hemos conseguido Yo realmente Visualmente aquí No noto diferencia De un tono a otro O sea que Me da la sensación Como que estuviera Pintando con el Con el mismo tono Pero el tono que quiero Es Este intermedio Es este intermedio aquí O sea Es este oscurito aquí Pero entonces Si es el oscurito Espérate Porque esto No es aquí Donde lo tengo que cambiar Me acabo de dar cuenta Esto de aquí Está bien El que tenemos que cambiar Es este otro Vale Vamos a ver Que parte sería La que está haciéndome Ese borde oscuro Porque esto de aquí Se parece a cualquier piedra Vamos a meterle Por eso la importancia De tener esto Así nosotros Podemos ir moviendo La cuadrícula esta Y podemos ir viéndolo De una forma Evidente Vale Sería el 4-3 Vale Pues al 4-3 Hay que cambiarle el tono Al 4-3 De los rojos ¿No? O sea Esto está aquí abajo Esto está aquí abajo Por abajo Va a agarrar La redundancia Son un poquito más oscuros Así que esto Hay que darle ahí Un tonamen Un poquito más Clarinete Ahí Y esto Lo eliminamos No Espérate Que la he liado No pasa nada Porque se corrige rápido ¿Vale? A ver Quiero Esta capa Ahí Ahí Mételo verde Please Y vamos a ver si con esto Lo hemos conseguido corregir Esto es un poco la corrección Que Ahora mismo Porque estamos empezando Y este tipo de cosas Pues creo que son interesantes Luego después Más adelante Evidentemente La corrección de ¿Veis? Ya está Ya me gusta más ese tono La corrección de tonos Pues ni os la enseñaré Porque considero Que va a ser Completamente Absurdo No obstante Eso ahí abajo No lo voy a dejar así Porque no me gusta ¿Vale? O sea Esto va a ser Más bien camino Así Para que parezca Que venimos de De algún sitio Interesting Esto podría ser Tal que así ¿Vale? Y ya estaría Bueno chicos Espero que hayáis aprendido algo Sobre este tipo de mecánicas Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao